Esperanza, gatillo mío, mi Dios, en ti confiaresmo. Rezando oración tras oración, arrancó la vía dolorosa del migrante. ¡Lorado al migrante! Con la cruz a cuestas, como hizo Jesucristo en su propio Viacrucis, Julio camina bajo el sol, que en esta época del año rebasa los 100 grados Fahrenheit. Un Viacrucis de Semana Santa, la Semana de Dios, la Semana Mayor, eso es. ¡Codo a codo, poco más de 2.000 migrantes de al menos 6 países de América Latina salieron desde Tapachula, Chiapas. Según el organizador, la caravana busca reflejar el dolor humano y los peligros que enfrentan al atravesar México. Porque los migrantes no tienen otra opción, o salir caminando en grupo o irse en un tráiler de la muerte. El río Suchiata es la frontera natural entre México y Guatemala. Y para muchos migrantes es la puerta de acceso a México, el último país antes de llegar a Estados Unidos. Actualmente en esa frontera, organizaciones civiles estiman que hay 40.000 migrantes varados en espera de trámites migratorios. Los migrantes que llegan hasta la capital mexicana se establecen en campamentos improvisados como este. Y algunos aseguran que prefieren esperar hasta obtener la cita con CBP-1 antes de continuar su camino hacia el norte. Entonces yo prefiero esperar. Karen es venezolana, lleva dos meses esperando su cita. Si uno se va así por la propia cuenta de uno, es riesgo. Pero a ellos aún les esperan muchos pesares y un camino largo por recorrer. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.